... Y a propósito del fallo de la Sala Primera sobre la Ley de Medios, está brindando una conferencia de prensa el titular de la AFCA, a quien vemos y escuchamos, está comenzando en este momento, vamos a compartirlo. Entonces, que llega en directo, por supuesto, en lo que será, en principio, una presentación respecto al fallo que determinó la Sala Primera de la Cámara Federal, Civil y Comercial sobre la Ley de Medios. Y luego se espera que el titular de la AFCA responda preguntas. En principio dará la posición del Gobierno respecto a esta resolución de la justicia. Sabatella dará detalles sobre la interpretación del fallo que declaró ayer que los artículos 161 y 41 de la Ley de Medios son constitucionales, pero a la vez estableció la inconstitucionalidad de un apartado del artículo 45, que está referido al tope de licencias que deberá decidir la Corte Suprema respecto a esta discrepancia en relación a la ley tal cual fue votada por el Congreso y donde la Sala Primera mostró diferencias respecto a la ley en su forma original. Va a dar precisiones a Sabatella, a quien escuchamos. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por venir. En realidad, bueno, lo que queríamos era transmitirles directamente a ustedes, yo lo he expresado ya en algunos medios, pero aquí en esta conferencia de prensa y poder también contestar todas las preguntas que ustedes deseen realizar, la opinión sobre lo que resolvió la Cámara en el día de ayer en relación a la ley de servicio de comunicación audiovisual. En primer lugar, lo que nosotros decimos, este es un fallo tramposo, burdo, grosero, que evidentemente busca proteger los intereses del Grupo Clarín. Es un fallo que evidentemente, como no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque es obvio que la ley es constitucional, y así lo dijo también el fiscal de primera instancia, el juez de primera instancia, el fiscal de Cámara, y como es obvio que el Parlamento tiene facultades para establecer una ley antimonopólica, que regule un cierto mercado, que establezca pautas de adecuación a esos límites, como es obvio, insisto, que es constitucional y no pueden declarar la ley inconstitucional, y como es obvio también que sus artículos son constitucionales, porque puede haber una ley que ponga límites en un artículo, y puede haber un artículo que determine adecuarse a esos límites, insisto, como no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley, y como no pueden declarar la inconstitucionalidad de los artículos, porque sería muy demasiado ya burdo y grosero, porque es absolutamente claro que es constitucional, lo que hacen para defender los intereses específicos del Grupo Clarín, es establecer la inconstitucionalidad de los incisos, o sea, de las partecitas de cada artículo que afecta a los intereses del Grupo. Esto es lo que hacen. En algunos casos, también, ni siquiera el inciso completo, sino una partecita, un párrafo, un renglón de ese inciso que protege a los intereses del Grupo Clarín. Esto es lo que han hecho brutalmente. Había cuatro artículos que estaban en discusión, y sobre todo, el tema más importante, donde grafica con claridad este hecho burdo, tramposo, grosero, de protección de derechos particulares, individuales, empresariales, por sobre los intereses del pueblo, por sobre los intereses de la Nación, por sobre los intereses del conjunto de la sociedad y los derechos colectivos, o sea, poniendo por delante los intereses empresariales y particulares, por sobre los derechos colectivos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación de todos los argentinos y argentinas. Lo que hicieron brutalmente se expresa en cómo desagregaron punto por punto el artículo 45, que es el que establece los límites. Lo que hicieron es destrozar el espíritu, obviamente, antimonopólico de la ley. Porque dicen, sí se puede adecuar, sí se puede tener un artículo que tenga límites, pero destroza los límites, por lo tanto, lo que hace es desvirtuar el espíritu antimonopólico, el espíritu de proteger la democratización del mercado de la comunicación audiovisual, el espíritu de garantizar que estén todas las voces y que no haya un elefante tomatodo que lesione al conjunto de las expresiones o al conjunto del mercado. Esto es lo que han hecho. En definitiva, han destrozado con esto, intentan destrozar el espíritu de la ley y construyen otra ley, y lo que es real es que para hacer leyes hay que ser legislador, no puede hacer la Cámara una nueva ley. Entonces, destruyen el espíritu de la ley, construyen otra ley, y para eso hay que ser legislador, no se puede hacer desde ninguna Cámara. Pero para graficar esto queremos mostrarle el artículo 45, que es el que determina con claridad estos temas. El artículo 45, vuelvo a repetirlo, es el que establece los límites que puede tener cada empresa o cada compañía y que después se tienen que adecuar vía el artículo 161. Lo que dice concretamente en el fallo de la Cámara es que es constitucional el apartado 1, inciso A, el inciso B del apartado 1, con excepción de lo que exige límites a las señales. Dice que también es constitucional el apartado 2, inciso A, el apartado 2, inciso B, y después todo lo demás dice que es inconstitucional. Inconstitucional el apartado 1, inciso C, párrafo final, apartado 2, inciso C y D, y párrafo final, y apartado 3 en su totalidad, incluso en la limitación a la titularidad de registros de una señal. Ese mapa que ustedes ven ahí, que es el conjunto del artículo pintado de verde o de rojo, lo que demuestra es en verde todo lo que es constitucional y en rojo lo que es inconstitucional según la Cámara. Lo que queda muy claro, que a grandes rasgos, lo que es constitucional, o sea, lo que se puede hacer según la Cámara y lo que se puede poner límite, es lo que no afecta a Clarín o afecta a poco. Y lo que no se puede hacer, lo que prohíbe la Cámara y lo declara inconstitucional, es todo lo que afecta fundamentalmente al Grupo Clarín y lo que afecta a los intereses nodales del Grupo Clarín. Es evidente que es un fallo a favor de los intereses del Grupo Clarín, definiendo básicamente que es constitucional y se puede poner límite a lo que no afecta al Grupo y es inconstitucional y no se puede poner límite en lo que sí afecta al Grupo Clarín. Y para explicar esto, uno por uno de los puntos. En el apartado 1, inciso A, es la regulación, para no hacerlo complejo, del sistema satelital. No afecta al Grupo Clarín, entonces es constitucional. Es constitucional porque no afecta al Grupo Clarín. Y así está planteado entonces en el apartado 1. En el apartado 1, inciso B, este inciso es el que obviamente necesitan hacerlo más finito, más detalle. ¿Por qué? Necesitan obviamente dejar algo. Bueno, pueden decir que no se puede regular nada. Entonces dice, bueno, el espectro, o sea, lo de aire, sí se puede regular. Y obviamente es lo que menos afecta al Grupo Clarín. También, ellos tienen 25 licencias de aire, pueden tener 10, tendrían que desprenderse de 15. De los cuales, 9 es un sistema de UHF, que es una extensión del sistema de cable que podrían reemplazar por su sistema de cable porque no le pone límite. Y 6 más, muchas de las cuales son FM, que en sus balances decretaron deficitarias. Por lo tanto, lo que digo es, acá lo que hicieron es, este artículo que necesitamos, porque si no, no puede haber nada, no puede vaciarse totalmente, algo hay que dejar, justamente es el que afecta poco, pero también hay un punto de este inciso que es fundamental para ellos, que es lo que regula las señales. Entonces dijeron, no, 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 pero hay que proteger las señales del Grupo Clarín. Por lo tanto, ahí decretaron o resolvieron la constitucionalidad del artículo, del inciso, pero la inconstitucionalidad de medio renglón, de un párrafo que dice con las señales no. Entonces, la mitad del artículo es constitucional, la mitad del inciso, perdón, porque los artículos son todos constitucionales. Entonces, la mitad del inciso es constitucional porque afecta poco al Grupo Clarín y la otra mitad es anticonstitucional o es inconstitucional porque afecta centralmente al Grupo Clarín, que es en el tema de las señales, y ustedes ven ahí cuáles son las señales. Todo Noticias, Volver, Magazine, Metro, etc. A partir de acá es mucho más claro, muy evidente, muy burdo todo. El segundo inciso es el C del apartado 1, que es el que dice que pueden tener 24 licencias de cable. Esto lo declaran inconstitucional. ¿Por qué lo declaran inconstitucional? Porque afecta al Grupo Clarín, que tiene 237. Este que afecta centralmente al Grupo Clarín, se declara inconstitucional. Porque dicen que no se puede regular el sistema de cable. Dicen que no hay que regular el sistema de cable, entonces ellos tienen 237 licencias, pueden tener las que quieran. Estas 237 y muchísimas más. Entonces afecta al Grupo Clarín claramente, es inconstitucional. Ustedes ven ahí todas las provincias donde tienen licencias que suman 237. Este artículo que afecta al Grupo Clarín, este inciso, perdón, es inconstitucional. El otro inciso, o el último párrafo del inciso, es el del 35% de la cuota de mercado. Obviamente, ellos superan largamente esto, tienen más del 40% en radio, más del 40% en televisión abierta, y casi el 60% en sistema de cable, afecta fundamentalmente al Grupo Clarín, es inconstitucional. Después, el apartado 2, que habla de los límites locales, tiene varios incisos. Los incisos que no afectan al Grupo Clarín, son constitucionales. Entonces, los que tienen 3 radios por ciudad, los límites que no afectan al Grupo Clarín, son constitucionales. Y en el mismo apartado, pero los incisos que sí afectan al Grupo Clarín, son inconstitucionales. O sea, miren esto, en los límites locales, tienen 4 incisos, los que afectan al Grupo Clarín, son inconstitucionales, los que no afectan al Grupo Clarín, son constitucionales. Porque en el límite local, donde se trata es la superposición, o sea, que no pueden superponerse, eso, como afecta al Grupo Clarín, es inconstitucional. En el orden local también, no solamente la superposición entre aire y cable, que dicen que es inconstitucional limitarlo y que se puede tener, sino también la superposición de los propios sistemas de cable. Clarín tiene 37 ciudades donde tiene más de un sistema de cable. Eso, como afecta al Grupo Clarín, también es inconstitucional. Las señales, como afecta al Grupo Clarín, la cantidad de licencias, también es inconstitucional. Para resumir, el Grupo Clarín tiene básicamente 6 incumplimientos fundamentales. El incumplimiento 1, que es el del espectro y el de las señales. Tiene más de 10 licencias de aire, puede tener 10. Tiene más de una señal, puede tener una, tiene 9. Este incumplimiento lo resuelven parcialmente, permitiendo entonces que afecte poco y protegiendo sus señales. Entonces, el incumplimiento 1 lo afectan parcialmente. El incumplimiento 2, exceso de cables, lo salvan. El incumplimiento 3, el excedido del 35%, lo salvan totalmente. El incumplimiento 4, superposición de cable con señales abiertas, salvado totalmente. El incumplimiento 5, superposición de cables en la misma ciudad, salvado completamente. El incumplimiento 6, del límite de señales, salvado completamente. Es realmente grosero, burdo, lo que han hecho, donde queda absolutamente claro, absolutamente demostrado que lo que han establecido es un mecanismo que determina la inconstitucionalidad de los elementos que afectan los intereses económicos del Grupo Clarín y la constitucionalidad de lo que no afecta al Grupo Clarín o lo que lo afecta muy poquito para disimular en algún puntito que obviamente no podían decir que nada se iba a regular. En definitiva, lo que hacen es salvar los intereses del Grupo Clarín y afectar también los intereses del resto, porque no solamente que dicen que no se puede tocar los intereses nodales del Grupo Clarín, sino que sí se puede regular los intereses de los competidores del Grupo Clarín. Entonces, ya no solamente que desvirtúan y destruyen la esencia de la ley, una ley antimonopólica que proteja el mercado para garantizar libertad de expresión, libertad de la palabra, para que no haya uno que lesione el resto, sino que además de ser así, agudizan obviamente la situación que hoy existe. Y por supuesto, esto viola brotundamente el artículo 16 de nuestra Constitución que establece que todos somos iguales ante la ley, porque hay actos absolutamente discriminatorios acá. Dicen, se puede regular el sistema satelital, se puede regular el sistema de aire, no se puede regular el sistema de cable. Y argumentan, entre otras cosas, cuando uno lo ve, argumentan que hay un problema de rentabilidad y sustentabilidad económica del sistema y de las empresas. Obviamente, entonces, eso demuestran con claridad que ponen vergonzosamente por delante los intereses económicos, empresariales y la rentabilidad de una empresa por sobre los intereses colectivos, los derechos colectivos, los derechos de la sociedad. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, es un fallo que no nos sorprende en lo más mínimo, no nos sorprende en nada, absolutamente en nada. No teníamos una pizca de expectativas sobre lo que podía resolver la Cámara, porque es la Cámara que nosotros denunciamos, la Cámara que sus jueces están recusados. No teníamos una pizca de expectativas en lo que podía resolver la Cámara, porque ya sabemos, es la Cámara que muchos jueces han sido denunciados por viajar a Miami, financiados por el Grupo Clarín, una cantidad de cosas que ustedes conocen. Por eso, repito, no nos sorprende en nada, no teníamos una pizca de expectativas en esta Cámara, pero sí lo que realmente llama la atención, el nivel de grosería, lo burdo de la defensa de los intereses concretos, particulares del Grupo Clarín. Por lo tanto, obviamente, lo que va a hacer el Gobierno, a través de su servicio jurídico, el AFSCA, la Procuración, la Jefatura de Gabinete, es prepararnos para presentarnos ante la Corte y que la Corte resuelva rápidamente esto. Esperamos que así sea, con la celeridad que también la misma Corte le pidió a la Cámara, porque creemos que estamos ante una situación de gravedad institucional, porque tenemos una ley de la democracia con más de tres años y medio de ser aprobada y no pudiéndose aplicar integralmente. Quedo a disposición de ustedes. ¿Por qué en este momento...? Nosotros tenemos 10 días para presentarnos, para elevar esto a la Corte, y después lo que creo es que básicamente defienden groseramente los intereses del Grupo Corporativo, y que creo concretamente que defienden groseramente los intereses del Grupo Corporativo, y que hay una parte de la justicia que no está preparada para enfrentar los intereses corporativos, porque está colonizada por parte de estos. Pero digo, no nos sorprende el comportamiento de la Cámara, lo que sí llama la atención, insisto, es el nivel de grosería, que es agarrar artículo por artículo y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, y donde queda absolutamente claro que lo que sí vale es lo que no afecta a Clarín, y lo que no vale es lo que afecta a Clarín. Es grosero, es burdo, es tremendo. Bueno, esto sí, evidentemente, llama la atención, más allá de que no nos sorprenda la resolución de la Cámara. También es importante decir algo que yo transmití recién, las opiniones judiciales previas a la Cámara, todas fueron a favor de la Constitucionalidad de la Ley. Fiscal de primera instancia, juez de primera instancia y fiscal de Cámara. Sí, bueno, yo he conversado, por supuesto que lo que yo estoy transmitiendo es la opinión del Gobierno, de todos nosotros, bueno, pero la Presidenta cuando desee opinar sobre esto, lo hará. Pero bueno, creo que lo que estamos expresando es esto, realmente es una vergüenza cómo ha actuado esta Cámara, y nos parece sinceramente muy, muy, muy grosero esta definición, y además digo, con un planteo muy claro, que es una actitud discriminatoria, porque, insisto, todos somos iguales ante la ley, y lo que hacen aquí es decir, esto se puede regular, esto no, o sea, beneficia a uno, perjudica a otros, es brutal lo que ha hecho la Cámara. Bien, ahí estaba la palabra de Sabatela, el titular de la AFCA, tanto dando su visión en la exposición, como luego ahora respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre este tema, por supuesto estaremos ampliando, dando un resumen, contándoles qué ha pasado en nuestra edición de las 13, emisión 7, mediodía, por supuesto, junto al resto de la realidad. ¡Nos esperamos!